Quería compartirles lo que me pasó Esta es la caja de fusibles Ahorita voy a revisar cual es Bueno amigos ya después de revisar que era lo que tenía Ya le tuve que cambiar este fusible Porque no me prendía el faro de la luz No daba luz Entonces como ya va a oscurecer Este se lo tuve que cambiar Yo no sabía que tenían repuestos aquí Esos son repuestos estos tres que están aquí Son repuestos Y pues ya se lo cambié Entonces este Espero que quede bien Ya ya quedó pues pero Ahí está mi voz Pues ya quedó Ya tengo luz No me daba las luces Pero ya está Ahí ya está Pero no se alcanzan a ver Bueno si se alcanzan a ver Ahí ya está Te he aprendido Ya tenemos luz Amigos Vámonos No me daba las luces No me daba las luces No me daba la luces No me daba la luces Gracias.